Música Decime cuando estés y cuando no estés, cuando te llevas lejos de acá ¿De qué tardaste en volver? Si tardarás en regresar Conocí la coincidencia de tu cara y mi paciencia Que no hiciste ahí me interesa descontracturar Los músculos bien cansados por la intensidad De las marcas que nos cuentan cómo funciona este lugar ¿Qué pasillo se nos mueve o el pasado se detiene? No, mi corazón deja de ser mi piedra angular Tomaré mis decisiones y las convertiré en canciones Y así podré volver a la realidad Decime cuando estés y cuando no estés, cuando te llevas lejos de acá ¿De qué tardaste en volver? Si tardarás en regresar Conocí la coincidencia de tu cara y mi paciencia Si el pasillo se nos mueve o el pasado se detiene No, mi corazón deja de ser mi piedra angular Decime cuando estés y cuando no estés, cuando te llevas lejos de acá Lo que tardaste en volver? Si tardarás en regresar Decime cuando estés y cuando no estés, cuando te llevas lejos de acá Lo que tardaste en volver? Si tardarás en regresar Decime cuando estés y cuando no estés, cuando te llevas lejos de acá Lo que tardaste en volver? Si tardarás en regresar Decime cuando estés y cuando te llevas lejos de acá Decime cuando estés y cuando no estés, cuando te llevas lejos de acá Lo que tardaste en volver? Si tardarás en regresar Decime cuando estés, cuando te llevas lejos de acá Decime cuando estés, cuando te llevas lejos de acá Gracias por ver el video